Música Bien contento, bien a gusto, espero que vean y que venga la gente que se arrime Monterrey con el 7 Cientos de amiguinos al deporte de Pancras y disfrutaron de maromas, llaves, voladas y afiastos Bien emocionada que la vean, ay si, me ha adaptado mucho la técnica, ay vamos Ah, el caso no hubo cho, al menos la princesa sugerida Sino que también, en la clara se armó la calabaza No, 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 no No, 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 no Lo llevas dinero Es donde seccutamos los coches de grillo M ster carabanda Se Tyson aprobó y llegó con un cuacas mommy, ¿Que tanto gritan?, no Los viejos que no saben de lucha, creen que porque había la pierna la chava, no hombre, vean la lucha. Señores andaban bien alborotados por la lucha. Sí, sí me encanta, me gusta mucho. La lucha, la lucha es la que me gusta. La lucha, pero nadie me daría la verdad que se hizo a ese nombre. El pueblo estaba con Julio Díaz, y Cristina Rich. La gente es asombrosa, vienen a apoyarte y a gritar. Realmente, ellos son los que hicieron el show hoy.